Simplemente se convierte en realidad gracias a esta persona que se encuentra con nosotros y muchas amistades que están aquí, que siempre han apoyado mi fundación de niños y ahora esta fundación de Alzheimer. Estas personas son mi directiva, son personas profesionales. Tengo un equipo extraordinario, una suerte increíble, con vasto conocimiento en lo que es el Alzheimer y con el mismo interés de hacer algo para aliviar esa carga tan grande que tienen nuestros cuidadores. Como muchos saben, el año pasado perdí a mi padre en enero y tres meses después perdí a mi mamá y ambos de esta cruel enfermedad. Y digo cruel porque el Alzheimer es algo que no solamente te borra la memoria, sino te quita la independencia y te roba tu dignidad. Sé muy bien lo que es ser un cuidador porque lo hice por siete años y lo hice con mucho amor, como muchos de ustedes que están aquí, cuando necesitamos ayudar a nuestra familia. Esta organización tiene la misión de divulgar realmente las necesidades que tienen estos cuidadores de pacientes de Alzheimer y quiere ofrecer y educar, eventualmente también queremos, por supuesto, dar el servicio. Todas estas etapas que pasan estas personas, pues son muy diferentes en cada paciente y de eso quizás puedan explicar un poquito más adelante aquí los profesionales. Yo solamente puedo hablar de mi experiencia personal. Para que conozcan un poquito a mi madre, a nosotros, a mi hermano y a mí se nos hizo bien difícil pensar que ella estaba mal, porque mi madre siempre fue una aventurera, era un espíritu libre. Mi madre era de esas personas que tomaba decisiones, que la admiraba muchísimo por eso, pero muy espontánea. Gracias por ver el video.